¡Vámonos! ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? La tormenta ya pasó Y en todas las aceras nuevamente brilla el sol Ven, únete a la fiesta que te pasa Deriva la muralla Sal, asómate al balcón No seas aburrido Lo mejor y lo peor Tenemos que vivir lo que te pasa ¿Qué te pasa? No pongas esa cara El amor y desamor son plumas en el viento Van y vienen sin control Dale tiempo al tiempo que te pasa Acorta la distancia Deja de buscarle ya Eso sin propias al gato que no tiene razón En el fondo igual que yo Con el alma hecha pedazos Vuelves a empezar Siempre de cero ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Ya no hay lluvia Ya no hay lluvia Fíjate Ni nubes en el cielo Nuevamente brilla el sol Disfruta del momento ¿Qué te pasa? No pongas esa cara El amor y desamor son solo un accidente No te dejes deprimir Disfruta de la gente ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Ay, qué te pasa ¿Qué estás haciendo en casa? Ay, qué te pasa Me limpa la muralla Ay, qué te pasa ¿Qué estás haciendo en casa?